Vamos con un buenos días, clase. ¡Buenos días! ¡Feliz año 2023! Vamos iniciando con este miércoles de chispita de felicidad. Y vamos a cantar la canción de bienvenida a nuestro colegio. ¡Qué bonito llegar a mi colegio! ¡Qué bonito llegar a mi mamón! ¡Qué bonito llegar a mi colegio! ¡Qué bonito llegar a mi salud! ¡Feliz año 2023! ¡Feliz año 2023! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido a nuestro rector! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido a nuestro rector! ¡Feliz año 2023! ¡Bravo!